Nuevo dinosaurio descubierto en Brasil, lamentablemente no encontré información de este, pero les diré lo que vi en las noticias. Un dinosaurio, terópodo carnívoro, de hace 70 millones de años aproximadamente, fue descubierto en Brasil, no encontré el nombre del animal, tal vez porque no se le puso nombre aún. Una imagen que pusieron en las noticias de mi país, Argentina, mostraba a un dinosaurio terópodo carnívoro, tras ver la imagen, ya logré identificar a qué familia pertenecía. Pertenecía a la familia Abelisauridae, ya que tenía todas las características de este grupo familiar, brazos cortos, cabeza corta, y bastante grácil. No encontré ningún tipo de información, solo saqué lo que dijeron en las noticias, y saqué conclusiones de su grupo familiar gracias a una imagen que pusieron en las noticias.